La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean bienvenidos hermanos a la celebración del tercer domingo de Adviento, llamado también Domingo de Gaudete o Domingo de la Alegría. Es decir, regoncíjense. Isaías y San Pablo son testigos hoy de ese gozo en las lecturas que escucharemos. El motivo de esta alegría es muy profundo. Dios está cerca, viene a nuestra vida a cumplir sus promesas de salvación. Así que con ese gozo desbordante, comencemos esta celebración, cantando jubilosos y recibamos a Fray Juan Duque, quien preside la Santa Eucaristía. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. Rezaremos todos el Ave María. Compartiremos con fe y devoción la Sagrada Eucaristía en esta oportunidad por todas las intenciones de los que nos escuchan por Radio Natividad en todas las redes. En acción de gracias por los años más de vida de Justo Becerra Ibáñez, también por el eterno descanso del Padre Estefan Jarnit, de César Renato Laguado Barrera, José Manuel García, Pedro Gómez, Tulia Díaz, Alba Josefina Díaz, por Rafael José Cañizales. Por todas y cada una de las intenciones que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, para que el Dios de la alegría que nos viene a cobijar con su nacimiento, dé también a cada una de nuestras vidas lo que necesitamos para la verdadera conversión. Iniciemos todos con fe y devoción diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. En un momento de silencio, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstrenos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, 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 Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Oremos, Dios nuestro que contemplas a tu pueblo, esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, Señor, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre, con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo quien es Dios, y vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón de los cautivos, la libertad de los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi espíritu se alegra, Dios mi salvador. Mi espíritu se alegra, Dios mi salvador. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi salvador, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Mi espíritu se alegra, Dios mi salvador. Mi espíritu se alegra, Dios mi salvador. Desde ahora me llamarán dichosa a todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Mi espíritu se alegra, Dios mi salvador. Mi espíritu se alegra, Dios mi salvador. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada, acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo. Mi espíritu se alegra, Dios mi salvador. Mi espíritu se alegra, Dios mi salvador. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes en Cristo Jesús hagan. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Señor, absténgase de toda clase de mal, que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo y que en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los haya amado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El Señor esté con usted y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres, pues? Respondió, eres Elías, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió que no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Como anunció el profeta Isaías, los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, Alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con alegría, queridos hermanos, este tercer domingo del tiempo de Adviento. Y ustedes dirán, ¿cuándo vamos a encender la luz de la corona de Adviento? En este momento vamos a pedir a nuestra hermana Zayda que haga el encendido de la luz, porque es precisamente eso lo que nos viene a regalar la palabra en este día. Pase con toda la confianza y encenda la tercera vela de la corona de Adviento. Porque hoy celebramos un domingo que tiene algo muy particular. Y este domingo es llamado como domingo de Gaudete. Y es ese corto espacio que nosotros nos detenemos para revisar cómo ha ido todo este peregrinar en camino a Belén. O toda esta búsqueda de la gracia del mismo Señor. Y es llamado domingo de Gaudete o domingo de la alegría, porque es momento también para reconocer ese paso que el Señor hace en medio de nuestra historia. Y el Evangelio de este día nos presenta cómo Juan, pues, dice que él no es la luz, sino que es testigo de esa luz. Y la conversión del cristiano debe partir desde allí. Reconocer que no somos nosotros los que hacemos la obra. Reconocer de que no es nuestro poder el que se debe implantar, sino que es el mismo Señor, el mismo Jesús, que viene a darle sentido, que viene a dar claridad, que viene a dar calor a nuestras existencias. Nos podemos preguntar, tal como lo presenta la liturgia de este día, y por qué nos vamos a alegrar en medio de tantas situaciones duras. Muchos han tenido que despedir a seres queridos a lo largo de estos meses. Otros han tenido que huir de la situación por la que atraviesa el país. Muchos no tienen alimento, otros están solos en sus hogares. Y nos podemos estar preguntando por qué la liturgia nos invita a estar alegres. Y la respuesta nos la da las palabras que hoy hemos escuchado, desde la primera proclamación hasta el Evangelio. Y es que aquel que se deja guiar por la gracia de Dios, que se conduce por el camino de la verdad, no tiene nada que temer. Y por tanto, puede disponer de un corazón que rebosa en la confianza, que se colma en la esperanza del Señor, que es capaz de abajarse, como lo hace el mensajero del Señor, el que viene a ser la antesala de la llegada del Mesías con humildad y con sencillez. Es desde allí donde nosotros podemos decir también que reconocemos al Señor y que lo queremos hacer parte de nuestra historia. Por tanto, hoy la luz que encendemos en la corona de acviento la podemos titular también alegría. Y esto lo podemos ver en la vida práctica. Cuando nosotros nos invitan a corregir un comportamiento, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos molestamos, tomamos distancia, nos hacemos rivales de aquella persona que nos corrige y hoy es el Señor que nos viene a decir, sean humildes, sean pacientes. No se ganen todos los títulos ustedes porque el que viene a reinar soy yo. Y nos podemos hacer también la interrogante desde nuestros corazones. ¿Cómo hemos venido actuando hasta este momento? La secta de los fariseos le preguntan, ¿y quién eres tú a Juan el Bautista? ¿Quién eres tú que vienes a proclamarte, a bautizar, a dar un mensaje? Y él dice, yo soy la voz que grita en el desierto. Muchos de nosotros tal vez nos hemos callado por miedo, por temor, a qué nos dirán, qué va a decir aquellos que están recibiendo el mensaje. Pero Juan es firme en lo que nos viene a anunciar. Enderecen el camino del Señor. Y la alegría brota de cuando hacemos las cosas sanamente, de forma correcta, con el espíritu de la verdad. Cuando no hay nada que ocultar o no hay nada que esconder, allí podemos decir que contento estoy. De que estoy actuando conforme a la gracia que él mismo me ha entregado. Dice todavía Juan el Bautista, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí les bautizará con el espíritu. Que este tercer domingo del tiempo del adviento sea para nosotros la oportunidad para volver a nacer. En la iglesia en este día se usa un color más suave, un color rosado. Ya no estamos en ese discernimiento profundo o en esa conversión que nos debe entristecer o nos tiene que llevar a la nostalgia. Sino que nuestras vidas se revisten también de la plenitud y de la gracia del Señor. Entonces en primer lugar, llamados a la alegría, la conversión del corazón, ser luz para todos aquellos que nos acompañan. Y darle espacio también al Señor que viene a guiarnos en medio de este caminar. No somos los protagonistas. Los protagonistas, el protagonista principal es Él. Nosotros hemos venido a enderezar todo aquello que estaba torcido y a pedir también que se acreciente la fe en nuestro pueblo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hacemos todos juntos nuestra profesión de fe diciendo. Creo en Dios Padre. Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerte, sepultado. Descendió a los infiernos. Y al tercer día resucitó entre los muertos. En sus labios celos está cercano a la derecha de Dios Padre de todos los poderosos. Desde aquí en el vino a mostrar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne. Y en la vida eterna. Amén. En la alegría que nos da la cercanía de la llegada del Salvador. Supliquemos a Dios Padre que siempre esté atento a nuestras plegarias. Digamos todos juntos. Te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Para que la Iglesia, ungida por el Espíritu Santo, pueda abrir caminos de gozosa esperanza, anunciando con fidelidad la acción de Dios en nuestro mundo, oremos. Te lo pedimos Señor. Para que María, desbordante de gozo en el Señor, anime a todos los evangelizadores y conduzca sus pasos al encuentro de quienes están solos, tristes o enfermos. Oremos. Te lo pedimos Señor. Para que, cuantos sufren los efectos de las enfermedades o el abandono, puedan vislumbrar la luz de la esperanza que nos trae Cristo, nuestro Salvador, oremos. Te lo pedimos Señor. Para que todo nuestro ser pueda mantenerse íntegro y sin mancha hasta el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, oremos. Te lo pedimos Señor. Para que las familias que están tristes por duelos o ausencias, encuentren en nuestro testimonio la certeza de saber que Dios está siempre con ellos, oremos. Te lo pedimos Señor. Por las intenciones que hemos traído cada uno de nosotros, hoy a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, también la de todos quienes nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM y las diferentes redes sociales. Para que Dios nos bendiga, nos anime y nos ayude en este momento que pasamos momentos de angustia, pero que con la fe en Él vamos a salir adelante. Oremos. Amén. Te lo pedimos Señor. Padre bueno que nos alegres cada año con el nacimiento de tu Hijo, del seno de la Virgen María. Acoge, fulgurame, las súplicas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Preparen la mesa, preparen la mesa y encienda la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Estará la casa, estará la casa que yo les decía que al llegar a ella las puertas se abrían, que al llegar a ella las puertas se abrían, que al llegar a ella las puertas se abrían. Preparen la mesa, preparen la mesa y encienda la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello, dame un manojito de rubios cabellos, dame un manojito de rubios cabellos. Preparen la mesa, preparen la mesa y encienda la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tanto misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Señor. Tú nos has creado para que podamos conocerte, amarte y vivir siempre contigo. Muchas veces has ofrecido a los hombres tu amistad y por medio de los profetas nos has enseñado a esperar en tus promesas. Cuando llegó el tiempo que tu pueblo había deseado tanto, nos mandaste a tu único hijo, como hermano mayor de nuestra familia, para que todos pudiéramos vivir como hijos tuyos. Cuando él vuelva al fin del mundo, nos invitará a la fiesta de la vida, en la felicidad de su casa. Por eso, Padre, estamos contentos y te damos gracias y nos unimos a todos los que creen en ti. Con los santos y los ángeles te cantamos con gozo. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. El cielo y la tierra está lleno de tu gloria. Hosanna, Hosanna, en las alturas. Hosanna, Hosanna, en las alturas. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, en las alturas. Hosanna, Hosanna, en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Señor, tú eres santo. Tú eres siempre bueno con nosotros, misericordioso con todos. Te damos gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo. Él es tu palabra que nos mantiene despiertos en las cosas pequeñas y en las grandes. Nos ayuda a descubrir las pruebas de tu amor y la alegría que viene de ti. Él nos reúne ahora en torno a esta mesa porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, envía tu espíritu para santificar este pan y este vino. De manera que sea el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Jesús, antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de ti y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos en este santo sacrificio que Él mismo entregó a la Iglesia. Celebramos su muerte y resurrección. Padre que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros con tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Por eso, llenos de alegría, te cantamos, «Señor, tú eres bueno». «Señor, tú eres bueno». Te alabamos, te damos gracias. «Te alabamos, te damos gracias». Él vive ahora junto a ti y está también con nosotros todos. «Señor, tú eres bueno». «Te alabamos, te damos gracias». Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo. En su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. «Señor, tú eres bueno». «Te alabamos, te damos gracias». Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del Espíritu Santo comamos el cuerpo de tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario Moronta, de su Obispo Auxiliar, Juan Alberto Ayala, y de todos los Obispos. Da a tus hijos la gracia de hacerlo todo bien, incluso las cosas pequeñas de cada día, y de disponernos así a recibir a Jesús que se acerca. Acuérdate también de nuestros hermanos que han muerto, admítalos a contemplar la luz de tu rostro, y concédenos que todos un día, junto con Cristo, con María, la Madre de Jesús. San José y todos los santos, vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Ognipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, veamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, y la gloria siempre es el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. ¿Por qué vives y reinas? Por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con los hijos de Dios, intercambiamos ahora un signo de comunión. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo, ten piedad de nuestro pueblo, y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo, y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos pedimos de que entres en casa, pero una palabra tuya, que la salvaje es el mando. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, custode nuestra alma para la vida eterna. Amén. 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 Corre caballito, vamos a vender A ver a María y al niño también Corre caballito, vamos a vender A ver a María y al niño también Al niño también dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores El ángel Gabriel anunció a María Que el hijo divino de ella nacería El ángel Gabriel anunció a María Que el hijo divino de ella nacería De ella nacería Dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores Los tres reyes magos vienen del oriente Y le traen al niño hermosos presentes Los tres reyes magos vienen del oriente Y le traen al niño hermosos presentes Hermosos presentes dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores San Cosa y la Vídez San Cosa y la Virgen La Mula y el Buey Fueron los que vieron al niño nacer Fueron los que vieron al niño nacer San Cosa y la Virgen La Mula y el Buey Fueron los que vieron al niño nacer Al niño nacer, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Damos gracias a Dios por esta Eucaristía que nos concede celebrar en esta oportunidad. Pedimos a Él la capacidad y la fuerza para alcanzar el don de la conversión, con alegría y plena confianza en su misericordia. Digan a los cobardes, ánimo, no teman, miren a su Dios, viene en persona a salvarlos. Oremos. Imploramos Señor tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre cada uno de ustedes y les acompaña ahora y siempre. Amén. Siendo capaces de encender la alegría en cada uno de nuestros corazones, por el don de la conversión, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Soy la prometida del omnipotente y la que venciste es la inferna al serpiente. Volvemos a Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Volvemos a Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, llena de gloria inundada. Hermosa Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, 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 llena de ternura. Llena de ternura, llena de gloria inundada. Volvemos a Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, llena de ternura, llena de gloria inundada. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.